Bueno, buenos días. ¿Hoy qué es? Día 20, 20 de abril. Hoy vamos a hablar de Danny Hillis. Danny Hillis es un científico que nació en el 56 y se llama William Daniel Hillis. Y miren, él en este tema de la vida artificial piensa que hay dos enfoques básicos, ¿no? El primero es la creación de sistemas vivos. Nadie, nadie en el planeta a la fecha ha podido lograr crear vida, ¿no? O sea, combinar elementos químicos para generar vida nadie lo ha podido hacer, ¿no? Así que estamos dependiendo, por ejemplo, dependemos de los animales para comer, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que tener métodos de crianza y demás porque no podemos crear nosotros la vida, ¿no? Y eso va más allá, por ejemplo, tampoco podemos crear, hay muchos esfuerzos por crear, por ejemplo, piel sintética, ¿no? Por ejemplo, la gente que sufre quemaduras graves, a veces hay que, o sea, hay que ponerles injertos de piel y demás, ¿no? No se ha podido hacer algo parecido a la piel para regenerar, ¿no? Hay muchos esfuerzos y hay mucho trabajo hecho, pero no se tiene la solución final a ese problema, ¿no? Porque de alguna manera es crear tejidos y tejidos que tengan vida, ¿no? Entonces, eso no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, este hombre, William Daniel Gillis, piensa que hay dos enfoques básicos en la vida artificial, en el tema de la vida artificial, y uno es crear sistemas vivos, pero esto suena fuera de lugar e incluso demasiado ambicioso. Y el otro enfoque, que es más simple y es posible de obtener, es usar la simulación por computadora, que es lo que básicamente hacemos, para tratar de entender los procesos que implican la vida, ¿no? La vida misma, ¿no? Y Gillis, hay que decirlo, es un científico que tuvo, pues tuvo escuela, ¿no? Su padre es epidemiólogo y su madre tiene un doctorado en bioestadística. Así que hablar de ciencia en casa de Danny Gillis, en casa de sus padres, pues era hablar de biología cotidianamente, ¿no? Por eso no sorprende nada que él hubiese querido estudiar neurofisiología en el MIT y ahí conoció a Marvin Minsky. Marvin Minsky es uno de los pioneros de la inteligencia artificial y es muy, muy famoso, ¿no? No sé si fue Minsky el que acuñó el término de inteligencia artificial, de hecho, ¿eh? Que a mí no me gusta, me parece que es un término mal aplicado porque promete demasiado, ¿no? Hablar de inteligencia artificial, algo inteligente, lo consideramos algo importante, algo complejo, y decir inteligencia artificial, pues es como que tenemos sistemas inteligentes, lo cual a la hora de la hora, pues no es cierto, ¿verdad? Bueno, Gillis, antes de entrar al tema de la vida artificial, enseñó a los niños a programar computadoras y ahí se contactó con Seymour Papert. Seymour Papert es uno de los creadores del logo, del lenguaje logo, que es el que tiene una tortuguita, que tiene un lapicito, que se puede subir y bajar, y el lenguaje logo es un lenguaje que es recursivo y que tiene todas las estructuras de un lenguaje de alto nivel y que originalmente se tiene un robot físico que, es más, el robot original se conecta con cable, probablemente los sistemas logo con robot, ahora estos robotitos sean así inalámbricos, ¿no? Este, esa es la tortuguita que tenía logo para hacer dibujitos en el papel, ¿no? Hoy en día hay muchísimas bibliotecas en los diferentes lenguajes, Turtle Graphic, las gráficas de la tortuga se llaman, que ponen estos robotitos, que es una tortuguita, era como una tortuguita porque tenía una como caparazón, este, físicamente, y este, y hace los dibujos y se puede implementar logos sin necesidad de utilizar hardware, ¿no? O sea, sin necesidad de hacer el hardware para hacer una tortuguita electrónica que siga las órdenes, ¿no? Entonces, bueno, este, así que Hillis trabajó originalmente con Seymour Papert, que fue uno de los creadores del logo. Paper, creo que murió hace unos años, ¿no? Pero, pero la conexión intelectual que tenía con Minsky, que, este, fue muy importante en el desarrollo del trabajo que hizo Hillis y eventualmente se convertiría en el asesor principal de Hillis en este tema, ¿no? Este, las discusiones sobre procesos emergentes de inteligencia artificial eran cotidianos entre Marvin Minsky y Hillis, ¿no? Y es claro que Hillis aprendió mucho de Marvin Minsky y, este, básicamente, en darse cuenta en que combinando cosas simples se podían crear cosas complejas, ¿no? Eso no tiene mucha ciencia en el sentido, vamos, darse cuenta es lo que es importante, ¿no? Si pensamos en, en un, en un motor de combustión interna, ¿no? Pues tiene un montón de piezas, ¿no? Y esas piezas son piezas, digamos, simplonas, ¿no? Que son engranes y son tuberías y son mangueras y eventualmente eso genera algo tan complejo como un motor de combustión interna, ¿no? Y diría, Hillis declararía alguna vez que las computadoras son un ejemplo de sistemas complejos como las neuronas, ¿no? Y él dice, y encuentro tan interesante al transistor como las neuronas. De alguna manera, lo que está diciendo es que, bueno, pues sí, un transistor por sí mismo hace muy poquitas cosas, pero muchos transistores unidos son los que generan los microprocesadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, de sistemas muy sencillos se pueden generar sistemas muy complejos, ¿no? Bueno, pues a principios de los años 70s, el siglo pasado, en el 71, 72, por ahí, el laboratorio, el laboratorio artificial de Minsky en el MIT trabajaba sobre cognición, bueno, siempre ha trabajado sobre cognición robótica, procesos asociados con inteligencia, eso lo ha hecho toda la vida, y Hillis, curiosamente, a pesar de que su preparación no era la adecuada, se convirtió en el estudiante estrella, en donde Marvin Minsky le casi lo obligó a, a estudiar matemáticas y hacer una carrera en matemáticas, del T, de lo cual se graduó en 1978, Hillis, ¿no? Después hizo una maestría en ingeniería eléctrica, Hillis, en ingeniería eléctrica e informática, y obtuvo el grado en el 81, ¿no? O sea, este, terminó en el 78 y después hizo una maestría de un par de años y, o dos, tres años, y terminó en el 81, ¿no? Bueno, lo que sí es importante es que el tema de la inteligencia artificial en esos años pasó por una muy mala etapa porque había una decepción generalizada, es decir, los programas disque inteligentes ni eran tan inteligentes ni hacían tanto como se esperaba de ellos. Por otro lado, se habían depositado muchas esperanzas en la inteligencia artificial y no se estaban cumpliendo las expectativas. Y quizás la razón es que los científicos de esa época pensaban que un problema se podía atacar con la inteligencia artificial y les parecía trivial, pero cuando empezaban a atacarlo se daban cuenta que era mucho más difícil de lo que originalmente habían pensado, ¿no? Un ejemplo de esto se puede ver en el... en este... Marvin Miski tenía algunos estudiantes de posgrado y en alguno de ellos para un curso de verano le dijo, ¿qué te parece si me haces un programa que analice una fotografía y me diga qué hay ahí, ¿no? O sea, si hay personas, si hay objetos, qué hay, ¿no? Y pensaba, Marvin Miski pensaba que era un problema que se podía resolver en un par de meses, ¿no? En el verano, ¿no? Y sin embargo, pues llevamos cuantos años y no existe un sistema que reconozca una fotografía y nos pueda decir con toda precisión que hay ahí, ¿no? Desde luego que hay esfuerzos muy bien hechos, por ejemplo, Google tiene un sistema de búsqueda de fotografías, ¿no? Que este... que uno le pone la foto que uno quiere y el sistema nos dice, ¿no? Bueno, ahí hay personas o hay mujeres o hay médicos o hay enfermeras o hay quién sabe qué, ¿no? Y les cuento una historia. Hace un par de años me mandaron un correo de una señora que decía que tenía cáncer y que se iba a morir y que me estaba donando su gran fortuna, ¿no? Pues por supuesto que yo entendí que a quién mejor que donarle la fortuna que a mí, ¿no? Entonces, y para demostrarme que era ella, la este... era real, me mandaba unas fotos de esa señora, se veía una señora mayor en un hospital y se veía en un buen hospital, ¿no? Que era en África, pero era un buen hospital, ¿no? O sea, y este... y nada más de curioso, pues fui a Google Reverse Search para imágenes, hacer la búsqueda en reversa en imágenes y le puse la imagen que me habían mandado y esa imagen resultó ser una imagen de catálogo de fotografías de personas en hospitales y enfermeras y no sé qué, ¿no? Entonces, le encontró todas las imágenes que me mandaron, las encontró el Google Search, o sea, la gente que me quería engañar, este, me mandó esas imágenes, estoy diciendo que yo soy suficientemente ingenuo, ¿no? Pero, este... pues les escribí todavía les escribí, les dije, pues miren, les voy a decir una cosa, si quieren engañar, pues no pongan imágenes de catálogo, ¿no? Porque esas se pueden encontrar en internet, o sea, pongan imágenes que no están en internet si quieren engañar, ¿no? Pero bueno, quien crea que... uno pensaría que nadie cae en esas trampas, ¿no? Pero yo tengo un amigo que tiene incluso por ahí una maestría, que recibía cada rato mensajes de esto de lo del fraude nigeriano, de que tienen dinero para ti, que no sé qué, y me decía, ¿y qué tal que es cierto? Y yo le decía, de veras que no puede ser que seas tan tonto, ¿no? Le decía a mi amigo, no puede ser que creas que alguien que nunca te ha visto en la vida, te manda un correo diciéndote que te va a regalar dinero ¿Dónde se ha visto? O sea, me parece rarísimo que no te des cuenta, ¿no? Además no eres un tipo tonto, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que cuando hay dinero de por medio y cuando te entra la ambición, se pierde la razón, ¿no? Cuando la gente empieza a ambicionar, entonces pasa por encima de su propia razón e inteligencia, porque la ambición ciega, ¿no? Bueno, en fin, el caso está en que la inteligencia artificial en algunos años, los sistemas inteligentes no parecían resolver los problemas que se supuestamente iban a resolver, ¿no? Y entonces yo creo que el problema es que siempre se pensó que los problemas a resolver en la inteligencia artificial eran menos complicados de lo que realmente eran, ¿no? Bueno, Hillis estaba convencido que la dificultad de todo el problema de la inteligencia artificial se basa en que las máquinas que tenemos usan la arquitectura von Neumann, que es la arquitectura que todos conocemos, ¿no? De los procesadores y demás, ¿no? Entonces, obviamente, esa arquitectura, ¿no? De los procesadores que usamos, ¿no? Con registros y demás, no es la que usa instrucciones secuencialmente, ¿no? Es decir, hacemos una instrucción, hacemos la instrucción, etcétera, no funciona en el mundo de la vida, ¿no? Y para Hillis, eso no modelaría los mecanismos que despliegan los seres vivos y por eso tenemos este gran problema en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas expertos, que es, que tratan de emular el conocimiento de un experto en un tema, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de diagnóstico en ciertas enfermedades, ¿no? Hillis notó que mientras más información se le da a un sistema experto, más tarde en hallar una solución. Y si tú pones un experto humano a resolver un problema de esta naturaleza, el experto humano, mientras más información tiene, más rápido llega a una conclusión. Es decir, de alguna manera, el ser humano ha sabido resumir los principios fundamentales para poder tomar decisiones y diagnosticar en algunos casos, en algunos dominios, ¿no? Y eso no lo puede hacer, por ejemplo, este, los sistemas expertos necesitan una base de información o de conocimiento cada vez mayor para poder resolver más problemas, ¿no? Entonces, mientras más grande es la necesidad de información, pues más lento es el sistema, ¿no? Entonces, para Hillis, esta idea de los sistemas expertos era un ejemplo clásico, ¿no? De que la naturaleza, al menos en ciertos procesos, no, no, no se, no funcionan como hacemos que funcionen las computadoras, y esto le parecía decisivo como diferencia entre lo que se puede hacer en la verdadera inteligencia artificial y en la inteligencia artificial que tenemos, ¿no? Para Hillis, Danny Hillis, la solución era simple. Vamos a construir computadoras capaces de procesar información como hacen los seres humanos. Es decir, vamos a tratar de hacer este procesamiento en paralelo. Entonces, bajo el modelo del cerebro humano, Hillis buscaba las unidades de proceso más pequeñas que trabajaban juntas unas con otras, como las células, como las neuronas, como las células, ¿no? Que trabajan como en paralelo y hacen así llegar a resultados que parecen sorprendentes, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que se busca es cambiar un poco el paradigma, ¿no? En lugar de usar computadoras seriales, ¿no? Que trabajan en serie, ¿no? Que trabajan un dato a la vez, ¿no? O sea, o una instrucción a la vez. La idea es que haya unidades de proceso muy pequeñas que trabajen juntas unas con otras, ¿no? Y bueno, Hillis había trabajado en su carrera en algunas empresas que hacían cohetes electrónicos y entonces, obviamente, entendía de electrónica, de circuitos integrados y comprendía lo que se podía hacer en esos términos con los chips. Así que, concibió lo que más adelante se llamaría la máquina de conexiones, la Connection Machine, de acuerdo a Hillis, ¿no? Esta máquina es una supercomputadora en paralelo que se diseñó en el 83. Cabe decir que eso es una... Eso es un logro, porque en el 83 no se pensaba ni siquiera en términos de vida artificial, ¿no? Dos años después de este diseño, Hillis obtuvo su doctorado para el MIT y tuvo como jurados, pues, a Sussman, uno de los personajes más importantes de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, obviamente, les digo, el creador del término inteligencia artificial, y Claude Shannon. Para los que no sepan, Claude Shannon se le considera al padre de la informática, básicamente, él es el que trabajó por muchos años en sistemas de comunicación y se le considera una de las personas más importantes en el mundo de la informática, ¿no? Ya falleció también Claude Shannon y no sé si Sussman y Minsky, yo creo que ya fallecieron los tres, pero no estoy seguro. Quizás Minsky siga vivo. Bueno, la tesis de Hillis obtuvo el reconocimiento de Distinguished Dissertation, o sea, de la tesis más distinguida de la ACM en el 85. La ACM es la, es la, es el instituto o la institución que controla y sanciona todo lo que pasa en computo en Estados Unidos, ¿no? Es la Association of Computing Machinery, ¿no? For Computing Machinery. Es decir, es la que regula todo lo que se hace en computación, ¿no? Y bueno, ya hablamos de Holland y su algoritmo genético, que lo concibió mucho antes de que naciera esta idea, hace unos 20 años antes de que naciera la idea de la computadora en paralelo de Hillis. Pero obviamente, este, Holland no tenía la capacidad tecnológica para hacer sistemas en paralelo y pues obviamente todo se quedó en la parte teórica, pero cuando Hillis terminó el diseño de su máquina, se la presentó a Holland y le dijo que, lo siguiente, le dijo, pienso en esto como si se tratara de una máquina de Holland. Es decir, Hillis estaba muy enterado de los esfuerzos que se hacían de Kaufman, de Holland, con el, con el, pues la programación evolutiva, ¿no? Este, y con el algoritmo genético, ¿no? La programación genética, que básicamente es una programación para encontrar máximos, ¿no? Y hacer, y hacer eficiencia en los procesos, ¿no? Es un sistema de sistemas eficientes, ¿no? Eso se, de eso trata el algoritmo genético al final de cuentas, ¿no? El algoritmo genético busca, por ejemplo, un máximo local y después busca que ese máximo no sea local, sino que sea global, ¿no? Que sería, este, el máximo de los locales, ¿no? Bueno, ahora bien, este, procesar en paralelo tampoco era una noticia nueva, o sea, este, el MIT trabajaba en sistemas que pretendían ser, este, en paralelo y más de un fabricante de computadoras había experimentado con dos o cuatro más procesadores que trabajaban en paralelo, pero, este, y de hecho, pues es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hasta los teléfonos tienen seis núcleos, ocho núcleos, ¿no? Y tienen, bueno, los teléfonos modernos, los teléfonos inteligentes son básicamente ya sistemas, este, multiproceso y multiprocesadores, ¿no? Y hacen muchas cosas como en paralelo, ¿no? No trabajan secuencialmente, ¿no? Y, pero, lo que nadie se le había ocurrido, la idea de Hillis, que contemplaba diseñar miles de procesadores, él hablaba de 16 mil, pero pensaba en cuadriplicar, o sea, 64 mil procesadores, ¿no? Este, su diseño, ¿no? Esa, esa era una idea extravagante de tener 16 mil procesadores trabajando en paralelo, ¿no? Pero Marvin Minsky apoyó la idea de Hillis, Hillis se ve que lo convenció y logró un apoyo de un millón de dólares para que el tipo creara su máquina, ¿no? Lo cual es una bestialidad de dinero, ¿no? Pero, a la postre, este proyecto costó, no un millón de dólares, costó cinco millones de dólares, ¿no? Bueno, Hillis se dio cuenta que su proyecto necesitaba ser escalado, es decir, ser más grande todavía y consiguió el apoyo de inversionistas. Para los que no sepan, les voy a decir cómo funcionan los Estados Unidos en términos de empresas. Yo, por ejemplo, pongo una empresa en Estados Unidos y yo soy el presidente de la empresa. Nosotros en México estamos acostumbrados a que el presidente de la empresa es el dueño de la empresa y, este, y nadie lo va a correr, es el dueño, él le inventó la empresa. Por ejemplo, nadie en sus más locos sueños piensa que Slim en algún momento lo van a correr de Telmex, ¿no? Telmex es de Slim, ¿no? No puedes correr al dueño de la empresa. Eso no tiene como que mucha lógica, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos el sistema no funciona así. El sistema es un empresa, tiene, por ejemplo, Bill Gates, es el presidente de Microsoft, o era el presidente de Microsoft, ¿no? Y consigue apoyo de inversionistas, gente que mete dinero para apoyar a la empresa, que puede ser Microsoft, puede ser Apple, ¿no? Por ejemplo, Apple, este, Miguel Dicasa, un mexicano que trabaja en Estados Unidos, que estudió en la Facultad de Ciencias, este, tiene, trabaja, hizo una empresa que se llamaba Helix, ¿no? Después a Marín, y después a Marín se la vendió a Microsoft, Microsoft, por ejemplo, y trabajó en Microsoft. Hoy creo que ya renunció a Microsoft y no sé qué piensa hacer de su vida, pero bueno, ha hecho buen dinero, es, lo conozco muy bien, fue mi alumno incluso, Miguel, y este, y es un tipo muy capaz, entonces no le faltará conseguir este trabajo, pero él hizo una empresa y consigues inversionistas. Creo que la primera vez, cuando hizo la primera ronda de inversionistas, la empresa de Miguel con, con Nat Friedman, un estadounidense, consiguieron un par de millones de dólares para empezar la empresa y en, en la medida que van haciendo, que va teniendo éxito y que van haciendo dinero, porque al final del día los inversionistas lo que quieren es ver ganancias, ¿no? Este, los siguientes rondas de inversión en los siguientes años, pues puede aumentar, ¿no? Obviamente, si, si los, si los resultados no funcionan, o sea, si, si no hay resultados, si no se gana lo que se prometió o lo que se supone que se iba a ganar, entonces lo que pasa es que corren al, al presidente, ¿no? Eh, recuerden cuando Steve Jobs, que era el dueño, bueno, es el creador de Apple, lo corrieron de Apple y se tuvo que ir de Apple y puso la empresa que fue Next, ¿no? Y eventualmente regresó a Apple, pero, pero así, este, lo corrieron de su propia empresa, cosa que aquí, pues, eso no se nos ocurre a nosotros, ¿no? Bueno, pues, Hillis necesitaba escalar su proyecto, ¿no? Que, que, que tenía cierto potencial. Consiguió el apoyo de inversionistas, ¿no? Que es muy común en Estados Unidos y así nació una empresa que se llama Thinking Machines, la cual tuvo un gran éxito comercial, no sé qué hacían exactamente, y Hillis pudo concretar su idea, su diseño con una máquina de 65,536 procesadores, ¿no? Que es 2 a la 16, me parece, ¿no? Bueno, es importante señalar que estos procesadores no son como los procesadores que usamos normalmente. Estos procesadores trabajaban solamente con un bit cada uno, pero evidentemente el enfoque era hacer trabajos simples que eventualmente emergieran en algún resultado complejo. Es decir, tenía en paralelo trabajando en su máquina 65,536 procesadores, ¿no? Pero, ¿cómo era la computadora de Hillis, la Connection Machine, no? De acuerdo a la misma descripción del autor, se trataba de un arreglo hipercúbico. ¿Han visto los hipercubos? Déjenme que les ponga un hipercubo para que lo vean. Este... Para que vean cómo es la estructura de un hipercubo, ¿no? Dejen que les pongo imágenes aquí y les comparto. Este... Bueno, es más o menos esto, ¿no? Los hipercubos son estos de acá que están viendo, ¿no? Este, por ejemplo, es un hipercubo. Este es un hipercubo, ¿no? Es un cubo dentro de un cubo, básicamente, ¿no? Hay muchos modelos de hipercubos, ¿no? Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, los procesadores estaban en una, pues, en una arquitectura de hipercubo, ¿no? Y, este... Perdón. Y, este... Tenían... Hacían procesamiento en paralelo con miles de procesadores, 65,536, y cada procesador tenía 4K de memoria, ¿sí? 4K bits de memoria, ¿no? 4K bytes, ¿sí? No 4K bits. Es decir, tenía 4,000 entre 8, ¿no? Este... ¿Cuántos 4,000 entre 8? Vamos a poner nuestra calculadora. Y, este... 4,000 entre 8. Pues, era más... O sea, ese es la cantidad. O sea, eran 500 bytes, ¿no? Que tenía más o menos por... Este... Funcionando, o sea, 500 bytes, pero trabajaba con bits, ¿no? O sea, tenía 65,536... Este... 65,536 procesadores por 500 bytes, eran 32K, ¿no? 32K, ¿no? 32K, ¿no? 32K, ¿no? 32K, que para la época, 32K era un montón de información. Desde luego que estaban en chips de 4K, de 4,000 bits, ¿no? Algo que quizás tampoco sepan ustedes es que uno imagina la memoria cuando uno compra, no sé, 16 megas, que la memoria está en un chip que tiene 16 megas, o en varios chips que tienen 16 megas. Pero si uno va a la tienda y compra los chips, los chips se venden, por ejemplo, de 8K por uno. O sea, 8K bits, ¿no? Y entonces, lo que hay que comprar son 8 chips y conectarlos de manera tal que cada chip contenga la misma dirección para armar cada byte de 8 bits. Y entonces, el byte está separado en 8 bits separados. Yo los veo juntos porque es la concepción que tengo, pero en realidad, internamente, se encuentran en chips separados, ¿no? Cada bit está en uno de estos, ¿no? Entonces, diseñar máquinas con 65,536 procesadores, cada uno con 4K bits, no es tan difícil, ¿no? Pero bueno, estos procesadores podían procesar un bit a la vez, ¿no? Pero, como son procesadores muy elementales, hacían sus operaciones AND, OR, XOR muy, muy rápidamente, ¿no? El tamaño de esta máquina era de 1.5 metros cúbicos, ¿no? Dividido en 8 cubos más pequeños. Déjenme ver si encuentro, para que vean cómo era la Conexion Machine de Hillis. Bueno, ahorita, aquí les voy a poner una imagen de la Conexion Machine y se las voy a presentar para que vean cómo era más o menos la... Bueno, pues, esta era la Conexion Machine, ¿no? Ocupaba 1.5 metros cuadrados, más o menos, cúbicos, más bien, ¿no? Más o menos. Y, obviamente, estos paneles serán más show que otra cosa, ¿no? Básicamente, seguro no se necesitaban, ¿no? Y podrán ver, hay otras fotos de estas máquinas, ¿no? Yo digo que todos estos dibujitos, ¿no? Que ponen son, es así como, pues, de puntada, porque no creo que por ahí sea, sea, este... Vamos, no creo que sea importante. Aquí en México, cuando, en la UNAM, cuando tenían una Burrox 6700 o 6800, que eran máquinas para, o sea, que eventualmente fueron cambiadas por las supercomputadoras que ahora tenemos en la UNAM, pero la Burrox tenía un panel de foquitos y cuando estaba procesando, este, no ponía nada. Y cuando el procesador o los procesadores estaban sin hacer nada, ponían en un display gráfico, ponían el logotipo de Burrox, ¿no? O sea, era una vacilada que no sirve para nada, ¿no? Pero, bueno, así era como funcionaban. Entonces, yo creo que esta foto que les estoy mostrando, pues, básicamente, era más show que otra cosa, ¿no? Bueno, pero 65.536 procesadores que procesaban un bit por instrucción eran muy rápidos, ¿no? Y la conexión Magin, además, usaba Lisp como lenguaje de programación, el cual tiene un paradigma funcional, ¿no? Y es diferente al que se usa en los sistemas como Pascal, es decir, los sistemas funcionales son como en Prolog, Lisp, ¿no? Que son, que el paradigma es diferente, ¿no? No son, no son las secuencias de instrucciones, ¿no? Sino que los sistemas como Lisp y Prolog, uno pone la definición y el sistema a través de un algoritmo busca resolver el problema, ¿no? Y muchas de las aplicaciones, sin embargo, se estuvieron en una, en un superconjunto de instrucciones de un lenguaje C, que le llamaban C estrella, ¿no? C star o C estrella o star C era un lenguaje que era un superjunto de instrucciones para manejar paralelismo en el lenguaje C, ¿no? Hoy hablamos de paralelismo mucho más frecuentemente, pero estamos pensando en el 83, no crean que había tanto, ¿no? Bueno, la apuesta de Hillis era entonces simular muchos procesos en paralelo usando reglas simples en los algoritmos de evolución. Eso ya lo hemos visto, hemos visto que el juego de la vida, los automatos celulares sencillos, las redes binarias de Kaufman utilizan reglas simples en sus procesos de evolución, ¿no? En sus algoritmos, ¿no? Y Hillis esperaba hallar comportamientos emergentes, los cuales serían, sin duda, un logro en el trabajo de la vida artificial. Hillis contaba con una ventaja, podía simular cientos de miles de generaciones y además podía ver los restos, o sea, los fósiles, valga esta expresión, de ejecutar sus programas muchas, muchas veces, ¿no? O sea, cómo quedaba al final de cuentas los resultados de los ceros y unos de las cadenas que evolucionaban de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Entonces, Hillis empezó con organismos que le llamó organismos artificiales, que eran cadenas de números que representaban genes, los cuales expresan un fenotipo específico cuando se ejecutaron los algoritmos de los programas. Un fenotipo es cómo se ven las cosas, ¿no? Y un genotipo es cómo están internamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, los biólogos dicen fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Esto quiere decir que, por ejemplo, es muy común o relativamente común que de pronto existan personas transgénero que son, por ejemplo, que se visten de mujer o que parecen mujeres, ¿no? O sea, no solamente se visten de mujer, ¿no? Porque hay hombres que se visten de mujer y parecen hombres, ¿no? O hombres vestidos de mujer. Pero hay hombres biológicamente que se visten de mujer y que parecen mujeres, ¿no? Entonces, eso es el fenotipo, cómo te ves. El genotipo es internamente qué eres, ¿no? Por ejemplo, esas personas transgénero que se visten de mujeres, ¿sí? En el, en este, ellas pueden pensar que son mujeres y hay toda una discusión si el género existe o si es una construcción de una narrativa. No me importa eso. Lo que sí sé es que el genotipo es lo que eres. Y para la biología, el genotipo son tus genes que te dicen, y tus cromosomas que te dicen que eres hombre o que eres mujer. No hay, no hay más, ¿no? Tú puedes pensar que eres mujer cuando, este, porque tú piensas eso, pero tu genotipo te está indicando que eres hombre, ¿no? Pero tu fenotipo puede ser de una mujer, ¿no? Puedes verte como una mujer, ¿no? Entonces, lo que hizo Danny Hills era simular estos procesos, ¿no? y empezó con estas cadenas de organismos artificiales, cadenas de números que expresaban un fenotipo, es decir, un ser con ciertas características, ¿no? Y se ejecutaban los algoritmos que, que tenían reglas muy simples, ¿no? Y era lo que Holland habría querido hacer, pero no tenía, este, la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, vamos, Holland no tenía cinco millones de dólares, ¿no? Y al principio se pusieron problemas simples, por ejemplo, ordenar los genes numéricamente de menor a mayor. Había criterios de supervivencia y se analizaban los cambios de cada generación. Acuérdense en el juego de la vida cómo hay reglas que si hay más de, de cuatro, este, células alrededor de una se mueren por sobrepoblación y si están solas se mueven, se mueren por aislamiento, ¿no? Bueno, los experimentos de Hillis probaron con el paso de las generaciones porque funcionaban en paralelo, los organismos genéticos más aptos lograban cumplir con su meta y llegar al final del camino. Otros organismos genéticos eran eliminados. Era un proceso simple de evolución darwiniana que funcionaba perfectamente bien, ¿no? Hay que decir que nosotros pensamos que la evolución darwiniana que es, finalmente, es la evolución o el, este, ¿cómo se dice? pues algo así como la supervivencia del más apto, no del más fuerte, sino del más apto, ¿no? Este es el proceso de la evolución darwiniana, la supervivencia del más apto, nos parece normal, pero cuando Darwin hace 150 años se le ocurrió decirlo, se burlaron de él e incluso cuando él dijo que veníamos del mono, salieron imágenes de él, dibujitos y caricaturas de él como si fuese un simio, ¿no? vestido de Darwin, ¿no? Con vestido de la época, con los trajes de la época, ¿no? Burlándose de sus ideas, ¿no? Hoy consideramos que la evolución darwiniana es un hecho, ¿no? Pero bueno, un biólogo, Charles Taylor, dio el sistema de Hillis y propuso usar reproducción sexual y asexual. Esto puso a pensar a Hillis sobre el tema de por qué hay sexo, por qué hay apareamiento, ¿sí? En las nuevas generaciones creadas por reproducción sexual se diluye el número de genes y se combinan, es decir, la mitad de la pareja que genera un nuevo ser, ¿no? La mitad de sus genes desaparecen y la otra mitad de la otra parte también desaparecen y se genera una nueva vida que contiene genes de ambos padres, ¿no? En las nuevas generaciones creadas por reproducción sexual se diluye pues el número de genes, no están todos los genes originales y se combinan, ¿no? Y se pensaba que la reproducción asexual podría ser el mejor mecanismo. ¿Cuál es la reproducción asexual? Pues es la donde uno, un ser se reproduce, exactamente reproduce toda su genética, ¿no? Pero después de ejecutar el algoritmo genético por decenas de miles de generaciones, Hillis encontró que la reproducción sexual tenía más supervivencia que la reproducción asexual y por ende llegó a la conclusión que el mecanismo ciego de la evolución que no tiene conciencia en su actuar, o sea, las reglas son ciegas, se siguen y ya sin importar lo que pase, ¿sí? Actuaban localmente pero tenían consecuencias a nivel global, es decir, no se daban cuenta que la reproducción sexual es mucho más eficiente y tiene más supervivencia que la reproducción asexual, es decir, de copiar toda la genética del padre al hijo, ¿no? sin tener que recombinar genes, ¿no? Y bueno, esto fue una consecuencia extraordinaria porque explicaría el éxito de la reproducción sexual en el mundo real en todos los seres, no solamente los seres humanos, ¿no? Pero Hillis pensaba en otras cosas, por ejemplo decía, bueno, ¿qué tal la supervivencia de sus organismos fuera algo así como la analogía del problema de subir una montaña? Ya lo hemos dicho, Subir una montaña significa llegar a una meseta, ¿no? Que es el punto máximo, ¿no? Pero esa meseta puede ser un máximo local, ¿no? Y, pero nosotros podríamos pensar que es el punto más alto, pero puede haber un máximo todavía más alto, ¿sí? A mayor altura. Y Hillis se preguntaba, ¿por qué en el mundo real los animales, perdón, ¿por qué los animales en el mundo real buscan convertirse en ser más aptos? ¿Por qué no se conforman con llegar a un máximo local? ¿Por qué evolucionan, pues? ¿No? Y el problema no era simple, pero Hillis siguió con diferentes tipos de organismos que se combinaban sexualmente y producían seres más aptos. Sin embargo, después de correr por miles de generaciones de su simulación, encontró algo que puede ser realmente asombroso. Había organismos que no se apareaban sexualmente, pero que se combinaban con otros organismos tomando parte del código genético del anfitrión para sobrevivir. Vamos, lo que hizo Hillis fue encontrar el equivalente a los parásitos, ¿no? Hay organismos que son los parásitos que cómodamente usan los genes de su anfitrión para mantenerse vivos, ¿no? Los virus, en cierto sentido, son parásitos, ¿no? Tienen una secuencia genética que se liga a la de las células del anfitrión, del ser que enferman, ¿no? Para mantenerse vivos, ¿no? Y entonces descubrió que si, que Hillis descubrió que siguiendo esta simulación miles de veces más, ¿no? De pronto ocurrió algo todavía más curioso, los parásitos se habían ido y los organismos supervivientes eran más aptos que sus antecesores. La conclusión que encontró Hillis es más sorprendente porque explica por qué los organismos reales buscan siempre ser más aptos y no se conforman con tener un máximo local. Los parásitos son necesarios en la vida para que los organismos decidan eventualmente deshacerse de ellos y así propiciar ser más aptos cada vez, ¿no? Los experimentos de Hillis en ese sentido son extraordinarios y hablan de la evolución porque se habla de la supervivencia del más apto, pero además hablan de mecanismos que ocurren, que provocan que esto ocurra y la realidad es que si esto es cierto, ¿sí? La conclusión que llega a Hillis es muy curiosa, dice, bueno, pues si Dios existe, bien podría considerarse darwinista, ¿no? Porque busca la supervivencia del más apto y de además que no se conforma con ser un máximo local, sino que busca ser un máximo global, ¿no? Ahora, yo tengo una duda con respecto de todos estos fenómenos de la vida artificial que tienen que ver un poco con la explicación de lo que están viendo los investigadores, ¿no? Hillis, por ejemplo, explica el asunto de los parásitos, explica de la reproducción sexual, de cómo se combinan sus genes, ¿no? y probablemente pueda dar argumentaciones muy sólidas al respecto de qué está pasando, ¿no? Pero lo que sí me parece curioso y que hay que dudar siempre de ello es, ¿realmente esta interpretación es la correcta? Es decir, cuando se ven los resultados, ¿estamos haciendo la interpretación correcta de los mismos? Les voy a poner un ejemplo, si ustedes tienen que sacar un estudio médico o radiografías o este, o un análisis de sangre o de orina, una biometriomática, lo que sea, ¿no? No, este, se hace en su estudio, pero hay alguien que lo interpreta, alguien tiene que ver los datos y decir qué es lo que ven, por ejemplo, si se hacen unas radiografías, ¿no? Entonces lo que, hay un radiólogo que observa las radiografías y entonces ve los detalles, no sé, si es de la columna o del, o este, no sé, o del, de la cadera o del lugar donde sea y observan detalles que uno que no sabe de medicina no puede observar y que no entiende, ¿no? Esos detalles son los que interpretan el estudio, ¿no? Y entonces pueden decir, no, bueno, aquí se ve en este, el hueso del fémur el cual se ve, no sé, este, apostillado, qué sé yo, o se ve con unas fisuras, ¿no? Cosa que uno no ve. Les cuento nada más como detalle. Una vez yendo hacia la UNAM, este, pisé en un agujero, bueno, había un agujero por la calle y me caí en el agujero y me la cima el pie y entonces tuve que ir al hospital porque me dolía mucho y se me estaba inflamando y tenía un esguince y entonces me sacó una radiografía y vino un ortopedista a mostrarme la radiografía, ¿no? Y me dice, mira, aquí se ve claramente tu esguince. Yo lo que veía era una radiografía con sombras, ¿no? O sea, ¿dónde está el esguince, no? Entonces me dijo, no, mira, aquí ves estas líneas, esas son claramente de un esguince. Bueno, porque el hombre, el doctor está, el ortopedista está entrenado para saber que eso no es lo normal, ¿no? Que los esguince se ven así en las radiografías, pero no quiere decir que sea tan trivial, ¿no? Es decir, en un esguince, en una radiografía a lo mejor es muy evidente la interpretación, pero puede haber otros puntos donde la interpretación no sea tan fácil, ¿no? Y entonces yo me pregunto si todo esto que hemos visto de vida artificial, de estos, de los ejemplos de cómo se generan comportamientos complejos, si estos comportamientos complejos se pueden interpretar como efectivamente en la complejidad ocurren estos fenómenos. Les pongo el caso de Stephen, de Stuart Kaufman. Kaufman hace este trabajo con sus redes binarias genéticas, ¿no? Con reglas muy simplonas y de pronto, después de correr varias veces su simulación, encuentra que hay ciertos patrones genéticos que se repiten, ¿no? De ceros y unos que se repiten y entonces la conclusión de Kaufman es increíble. Dice, esto, esto me está diciendo claramente que la vida eventualmente surge. O sea, la vida es inevitable, dice Kaufman, ¿no? Pues, bueno, es una interpretación, pero ¿qué tan cierto es? No estoy tan, tan seguro, ¿no? A mí me parece que tiene razón, que puede tener razón, pero lo que yo crea o deje de creer está más allá del bien y del mal, no se trata de eso. Se trata de saber si la interpretación que estamos haciendo es la correcta, ¿no? Eso es lo que me parece que es como muy importante de entender en estos temas, ¿no? vamos, yo puedo hacer un programa, miren, por ejemplo, no sé, déjenme ponerles un, este, no sé, un ejemplo. Yo puedo intentar describir un fenómeno, ¿no? Y describirlo mal, por ejemplo, para los que han estudiado física o los que han oído hablar de la física, desde la preparatoria, por ejemplo, hubo un momento donde se hablaba del éter, ¿no? El éter era una cosa muy rara, ¿no? Porque era, no se podía medir, no se podía saber nada del éter, pero sin embargo, el éter existía en el universo porque nadie pensaba que la luz se podía transmitir en el vacío, ¿no? Entonces tenía que haber un medio de transmisión, ¿no? Como en el audio tenemos el medio de transmisión que es el aire, ¿no? Entonces pensaba que tenía que haber a fuerzas un mecanismo que produjera este, la transmisión pero no podía haber el vacío, el vacío era algo inconcebible, ¿no? Para los físicos de la época y entonces inventaron el éter. ¿Y qué fue lo que hicieron Michael Soli Morley en 1906 o 7 o 10? No me acuerdo por ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Un experimento para demostrar si el éter era como una especie de río, ¿no? Que si iban como en una lancha iban a favor del río o iban en contra de la corriente del río, ¿no? Y entonces hicieron un experimento con una cosa que se llamó el interferómetro de Michael Soli Morley y a través de un prisma y de luz trataron de probar que la luz se movía en diferentes direcciones más rápido o menos rápido de acuerdo si íbamos en favor de la dirección del éter o si íbamos en contra de la dirección del éter y se encontró que no hay cambio, se encontró que la velocidad de la luz era la misma en cualquier dirección, ¿no? Pero la interpretación original es que el éter tenía que existir, no había otra manera de explicar por qué la luz se podía transmitir en el vacío, ¿no? Hoy aceptamos, ¿no? La luz se transmite en el vacío y no pasa nada, ¿no? Pero antes no se podía probar eso, ¿no? Entonces vean cómo la interpretación de un ejemplo, como en el ejemplo, ha cambiado, ¿no? Antes no, era inconcebible para los físicos de la época pensar que algo se podía transmitir en el vacío y hoy lo damos por un hecho, o sea, nadie se pregunta eso, ¿no? Así es y ya, ¿no? Entonces yo me pregunto si todas estas cuestiones de la vida artificial, la interpretación es la correcta, tengo mis dudas, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea y la siguiente clase es el viernes, ¿no? Pensaba dar clase mañana, pero va a ser el viernes, porque mañana creo que tengo que, no voy a poder estar en la mañana aquí, tengo que salir temprano, entonces la clase es el viernes a las 10 de la mañana, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? Es el momento, si no, vámonos. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Edgar, todos, Cristian, Lautaro, Jonathan, Getrim, Alan, Jessica, desde luego, y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana. Vale, gracias.